La Navidad, el fin de año y el comienzo del Año Nuevo traen consigo ingresos y gastos que es necesario administrar. El docente Víctor Hugo Galicia nos da buenos consejos para aprovecharlos de la mejor manera y evitar la cuesta de enero. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia, maestro de la Unidad Académica de Contaduría. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestro? Muy bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de saludarlos y de estar con ustedes en esta otra emisión. Maestro, nos gustaría que el día de hoy nos hablara sobre aspectos a tomar en cuenta para crear un presupuesto de fin de año. Bueno, es sin lugar a dudas bien interesante lo que vamos a platicar hoy y compartir con todo nuestro auditorio, derivado de una serie de condiciones que se dan justamente en el mes de diciembre. Es interesante que nosotros entendamos en primera instancia cuánto es lo que vamos a recibir. Por ejemplo, cuando estamos hablando del aguinaldo, cuando estamos hablando de nuestra quincena, de nuestra mensualidad, si lo que vamos a recibir es por quincena, por semana, por mes, si lo vamos a recibir todo completo en el mes. Hay que considerar también otros elementos como lo que corresponde básicamente a la prima vacacional o el aguinaldo o bonos o cajas de ahorro. Pues hay que considerarlo y hay que tomarlo en cuenta justamente con la finalidad de poder hacer nuestro presupuesto y que de esa manera nosotros tengamos bien definido en ese sentido cuánto vamos a recibir, cómo lo vamos a recibir y a cuánto ascienden. El poder tener nosotros una parte fundamental de saber con cuánto vamos a contar, bueno, pues eso nos permitirá hacer justamente lo que hoy les vamos a recomendar, hacer nuestro presupuesto. Y nuestro presupuesto comienza por saber cuánto es lo que tenemos. Otro aspecto que también es importante y que debemos de considerar es el que se refiere a que si tenemos pareja, si estamos casados, si hay otros miembros de la familia que también aportan, no por el hecho de centralizar los recursos, sino para saber en un momento determinado con cuánto vamos a contar para este periodo. Hay que recordar que en el mes de diciembre, pues es uno de los meses en que más circulante existen por los diferentes conceptos que recibimos quienes trabajamos en esa parte. Posteriormente, cuando ya tenemos bien establecido lo que vamos a recibir, entonces viene el segundo punto que es elaborar nuestro presupuesto de gastos. ¿A qué se refiere el presupuesto de gastos? Bueno, pues aquí es importante considerar nosotros los elementos en los que vamos a destinar dichos recursos. Y tenemos que comenzar por aquellos recursos o por aquellos conceptos que son más costosos, por ejemplo, las tarjetas de crédito, los créditos para coches, los préstamos personales. En la medida de nuestras posibilidades, es importante que nosotros, pues, consideremos cuánto vamos a destinar para ello. Después de que ya sepamos lo más costoso, entonces hay que hacer nuestro listado de los gastos normales del mes. Es agua, luz, teléfono, gas, gasolina, y en ese sentido también considerar otros elementos que están inmersos en los gastos normales del mes. El otro elemento que debemos de considerar también es cuánto vamos a destinar o cuánto queremos o cuánto podemos, y fíjese bien, cuánto podemos, queremos destinar para lo que corresponde a la cena de Navidad o a los festejos de fin de año. Son dos elementos que también nos van a permitir a nosotros, en un momento determinado, poder contar con los recursos suficientes en ese sentido. ¿A qué es a lo que queremos llegar? Bueno, ya tenemos nuestro presupuesto bien planteado, bien específico, de cuánto vamos a recibir. Y posteriormente viene la parte fundamental que es cómo los vamos a destinar. ¿Cómo vamos a destinar estos recursos? ¿A dónde los vamos a destinar? ¿De qué manera los vamos a estar utilizando? A tal grado que nos permita a nosotros elaborar de una manera más eficiente y además racional ese conjunto de recursos en ese sentido. Porque hay que recordar, en el mes de diciembre tenemos dos festejos importantes. Uno, lo que es la Navidad y otro lo que se corresponde a los festejos de fin de año. Y aquí hay que considerar si en un momento determinado los festejos de fin de año los vamos a hacer en dónde. En casa, vamos a salir, vamos a ir de vacaciones, decir cómo los vamos a destinar. Y para ello es importante decir con cuánto voy a contar, cuánto quiero destinar, de qué manera lo voy a utilizar. Y en ese sentido que tengamos nosotros bien presentes y bien conscientes esos recursos para que más adelante no vayamos a tener problemas. Y eso nos da pie justamente a prepararnos para el otro elemento que se refiere, ¿verdad? Sí. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos evitar la cuesta de enero? Bueno, aquí hay una parte muy interesante y yo creo que toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pues también podrá considerar que la cuesta de enero es un fenómeno que se da principalmente en los países latinoamericanos. Es interesante que nosotros sepamos, que conozcamos y que entendamos esa parte. La cuesta de enero es un fenómeno que se deriva por los compromisos normales que se tienen que cubrir de inicio de año. En México, por ejemplo, pues están los pagos del predial, está el cambio de tenencias, de placas, colegiaturas y luego vienen los gastos normales del mes también. Agua, luz, teléfono, gas, gasolina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder considerar justamente lo que es la cuesta de enero? Bueno, pues en base a lo que dijimos anteriormente respecto de lo que representa para nosotros los ingresos que vamos a recibir, pues es importante también considerar los elementos que vamos a tomar en cuenta para afrontar la cuesta de enero, que tiene que ser lo menos gravoso que sea posible y estar preparados desde el punto de vista de lo que puede representar en los gastos, en las erogaciones que nosotros realizamos. De manera, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, igual como hicimos desde el punto de vista de lo que representan nuestros gastos normales del mes o de la semana. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.